Los que han muerto deberían preguntarse si en verdad han muerto, si lo que les espera se parece realmente a otra vida después de la muerte o, por el contrario, representa el peor infierno que nunca imaginaron. Salen de la tierra, como sangre y muerte, buscan tu valor. Salen de la tierra, como sangre y muerte, buscan tu valor. Salen de la tierra, como sangre y muerte, buscan tu valor. Salen de la tierra, como sangre y muerte, buscan tu valor. Salen de la tierra, como sangre y muerte, buscan tu valor. Gracias.